¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, antes de comenzar, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace de Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente y el botón de abrirse al hotel de suscripción que cumple con la misma función. Vamos a abrir esta caja de Phantom Rage a ver qué tal nos sale y vamos a ver un poquito cómo nos salen las cartas, las secrets y demás. Bueno, tenemos aquí la caja. La verdad es que es una expansión que le tenía ganas porque yo llevaba ya un tiempo en el canal, además le he hablado con algunos de vosotros, que os cojáis en el Discord y demás, que llevaba como un tiempo... Se me ha quedado ahí estancado en tema de contenido, pues bueno, a ver si con esta expansión tenemos algo nuevo. De momento tenemos bastantes arquetipos para hacer update más vídeo nuevo. Vale, vamos a dejar todos los sobres por aquí, vamos a dejar esta pila por aquí apartada y empezaremos con esta de aquí, con el primer sobre. Y vamos a ver qué tal. El tema de las secrets, sé que sale en secret como mínimo el Zeus, que es una carta brutal, y si tenemos la suerte de que nos sale el Zeus, pues la verdad es que habrá sido un win-win, porque es un stealth muy muy bueno. Bien, como primera carta tenemos el Ávido Rectolfín Codicius, carta para supongo el mazo de peces, de shark y demás. Vamos a hacer un poquito de zoom para que veáis mejor las cartas. Tenemos después el cascarón del mundo virtual Yaya o Jaja, de los mundos virtuales, este arquetipo que son Wyrm y Psíquico. Tenemos el transversor Geonator, un monstruo link de roca bastante interesante, y además que salga en común está muy bien, es un link muy bueno. La arte tiene unos efectos bastante interesantes, entonces no está nada mal la carta. Tenemos Tribbrigade, el Rugal, el abridor de plata. El primero de los Tribbrigade, la verdad me interesa bastante este arquetipo, que salgan, bueno, creo que tienen rarezas bastante altas en general, pero bueno, este está bastante bien en común, así que muy buena carta. Y tenemos a Prankids Meow Meow Moo, como primera carta super del set. Bueno, les han puesto en super a los Prankids, cosa que no está mal, teniendo en cuenta que el sobre que venían era de estos, solo salen super y el secret, pues mantenemos un poquito la rareza, cosa que no está nada mal. Link uno nuevo para los Prankids y ya traeremos actualización en el canal de ellos. Y tenemos primero de los Mutants, bueno, era lo que más me interesa de la expansión. Tenemos al Mutante GB88, carta que ya vimos un poquito en el adelante de los Mutantes. Este es el que nos comba con el campo, que podemos invocar y luego de manera especial en turno al oponente activa efecto. Entonces no está nada mal, la verdad, bueno, sale en común, lo cual pues sí que es cierto que me echa un poquito para atrás en tema de rareza, pero está bastante guay. Tenemos lectura Arcana para los Arcana Force, el mazo de Sartorius, le han sacado algo de soporte en esta expansión. Mente Irrompible de Asalto. Y por último, expansión de Mutantes, esta es una de las dos cartas trampa que no me mandaron de información en el World Premiere que hicimos, pero bueno, está bastante bien. Esta en concreto creo que es la que invoca directamente desde el deck, que es la carta buena. La otra no está mal, pero sí que es cierto que esta es un poquito mejor. Este sería el primer sobre, vamos con el siguiente. De primera nos ha salido una carta Super, y bueno, los Mutantes al parecer, por lo que tengo entendido, creo que salen en una rareza baja, entre comillas. Tenemos uno que sí que sale en Secret, pero el resto me parece que salen en Super, hay alguno por ahí Ultra. Tenemos la puerta del mundo virtual, el Quilong, de los Virtual World. Bravo Pingüino, el nuevo monstruo de sincronía para los pingüinos. Bueno, actualizaremos la vida en el canal con esta carta. Es un sincro bastante bueno, entonces sí que va a llevar bastante al mazo. Nos ha salido también Asaltorrapaz, Águila Ruda, para los Rairaptor. Sale soporte en esta expansión, así que ya veremos cómo queda la build con ellos. Ha habido Rectildolfin y Codicius, también, de antes. Y luego tenemos al Archiemonio Infernico de la Perdición. Sale soporte a los Infernicos, a los Infernity, le sacan aquí, bueno, nos ha salido este monstruo de sincronía, que es el Archiemonio Infernico, pero una versión más actualizada. No he visto nada del soporte realmente de Infernity, no sé cómo tiran de bien y demás, pero la verdad es que, por lo que tengo entendido, es un buen soporte. Tenemos la importación Steed, carta promo que nos salía en el Battle of Legends, no, en el Dragon of Legends, perdón, que nos salía en Secret, para los Steeds está bastante bien la carta. Ua Vestuario, carta de juego rápido para los Ultra Athlete, bastante interesante. Tenemos una build bastante desactualizada en el canal, así que con esto ya veremos qué tal nos queda. Juramento Tribrigada, de los Tribrigade. Esta carta es chulísima, tiene un diseño muy bueno. Y además une el lore a los Tribrigade con los Dogmatica, porque este monstruo de aquí es Fallen of Albat. Entonces pues creo que tira un poquito por ahí, que además me parece que va también con otros arquetipos nuevos que han ido mostrando también, así que bastante interesante. Y luego tenemos como última carta Monstruos Libres, que la verdad tiene un diseño muy chulo. Tenemos aquí, o sea, son monstruos bastante clásicos. Tenemos aquí el cráneo de Samurai devorándole la cabeza a uno de estos típicos demonios que salen en las cartas de Yu-Gi-Oh! Está bastante gracioso, y este es la Bestia de los Mil Ojos, me parece que se llamaba, Thousand Bits o algo así. O sea, sí, Bestia de los Mil Ojos, me parece. Que es un monstruo de volteo, bastante clásico además. Bueno, pues no está mal, segunda super, vamos a ver qué tal. La expansión la verdad es que promete bastante, trae bastantes cosas interesantes y la verdad es que no está nada mal. Bueno, UA, Rematador Bíbero, nuevo monstruo de los UA, así que bastante guay como soporte. Swing de Cupido, bueno, este arquetipo de Cupido en general, que tiene el mate de Cupido y demás, pues le han sacado algo más de soporte, aunque no es un arquetipo como tal para hacer una build, pero no está mal. Tenemos Maldad, Vencedor, Avatar doble de los Dual Avatar. Bueno, este arquetipo es uno de los que más me interesan, junto con el de Mutantes, me gustan muchísimo. La verdad es que esta carta creo que en super habría ganado muchísimo. Se vea el monstruo de fusión de los Avatar, que la verdad está bastante guay. Bueno, es un arquetipo que a mí en lo particular me interesa bastante, así que lo tenemos en común. Tenemos el Queen Long de nuevo, carta de los Mundo Virtual. Y tenemos cómo superar al Asalto Rapaz el Lanius Estrangulador, uno de los nuevos de Asalto Rapaz, de los Ray Raptor. No está nada mal, bueno, lo tenemos en super, así que sale bastante fácil. Tenemos Paranoia Infernica, nuevo soporte también para los Infernity en carta común. Lectura Arcana de nuevo para los Arcana Force. Jack en la mano de los... Bueno, son los Ghost Trick, pero no veo Ghost Trick por ninguna parte dentro del texto. Muestras tres monstruos del nivel 1 con nombres diferentes en tu deck. Tu adversario añade uno en la mano y luego tú añades uno a la mano y barajas el tercero al deck. O sea, le das un monstruo de nivel 1 al oponente. Se me ocurre una build en la que funcionará bastante bien, Dustol. Y luego como última carta, uno u ocho. Este, bueno, está bastante guay el diseño, es Impachi, en la versión Madera Borg. Y en la versión, me parece, de... En la que es el robot, me parece. Bueno, no sé, está bastante guay el tema del diseño. Vamos con el siguiente sobre. Tenemos Tribbrigada Entrenamiento, carta continua de los Tribbrigades en común también. Bueno, la verdad es que me está sorprendiendo. Mira, tenemos aquí además a la Dogmática Iglesia. Lo que os decía, va con el mismo lore. Conjurador Infernico, nuevo monstruo también para los Infernity. El bravo pingüino, de nuevo. Tribbrigada el Nerval. Tienen un diseño chulísimo los Tribbrigades, la verdad. Molan un montonazo. Son bestias... Bueno, la verdad es que tienen una ventaja porque se pueden mezclar prácticamente con cualquier arquetipo de bestia, guerrero bestia y bestialada. Me parece, porque tiran un poquito por ese plan. Así que veremos a ver porque, por lo que he estado viendo, hay muchas builds ya de, por ejemplo, los Furhide, que se juegan ya alguno con ellos y demás. También, bueno, prácticamente los Melfi. También se puede jugar con este arquetipo. Así que, bueno, vamos a ver. Ya iremos viendo qué tal nos quedan las builds con este arquetipo porque la verdad es bastante genérico y es una ventaja que tiene. Tenemos al Pies Avatar Doble, un guío blindado. Bueno, de los Avatar Doble, bueno, los han sacado en Super, Ultra, creo que también estaban. No pasaban ninguno a la Secret, así que eso está bastante guay. Bastante chulos. Les damos muchas ganas a los Avatares Dobles y, bueno, lo particular, pues tenía ganas de sacarlos. Revuelta Tribbrigada, también carta común de los Tribbrigades. Explosión de Mutantes, carta de equipo. La que hablábamos es una carta muy buena porque la verdad tiene un efecto de control interesante. Y la expansión de Mutantes también en común junto con el GB88 de nuevo. Bueno, no está mal. Los Mutantes los tengo muchas ganas porque además es un arquetipo que tiene, por lo que he estado viendo, se puede mezclar con muchísimas cosas. Con Thunder Dragon, con los Nemeses. Como tira mucho con el tema del destierro, está bastante guay. Tenemos el UA Rematador Libero de nuevo. El Kirin del Mundo Virtual, Lily. Bastante chulo. Tenemos la Quilong de la Puerta del Mundo Virtual. Creo que es la tercera o cuarta que nos sale ya. Sale bastante fácil. Bueno, acabo de ver que es una carta ultra, lo siente. Dogmaticismo. Bueno, carta para los Dogmática. Bastante chulo. Y además sale un monstruo nuevo, creo, en esta expansión. Y tenemos a Maihime del Mundo Virtual, Lulu. Bueno, esta es una de las cartas principales de los Virtual World. Sale en ultra. Lo cual, pues bueno, en tema de diseño, bastante guay. Queda muy bonita la carta. Y la verdad es bastante... Creo que es de las cartas principales. Es el túnel el que nos permite hacer sincronía. Así que bastante bien, bastante guay. Tenemos la Paranoia Infernica de nuevo. Tenemos a Perialis, Emperatriz de las Floraciones. Un monstruo de planta. Este sí que no lo había visto. Bueno, ya veremos a ver en qué se puede utilizar. Tiene pinta de ser un sincrono de planta genérico, así que no está mal. Tenemos monstruos libres de nuevo. Y tenemos UA, el vestuario, como última carta. Vamos con el siguiente sobre. Tenemos Tri Brigada de Enfrentamiento de nuevo. El despertar del poseído Kaki Gobite. Carta también que nos salía en promo en el Legendary Dragons. Y bueno, además con el nuevo estructurado de las Charmers, bastante bueno. La verdad es que el problema que tenía esta carta es que las Secret sí que... Al ser una carta promo y tal, suben un pelín de precio. Entonces ahora pues para el deck está mucho más económico. Lo cual está bastante guay. Tenemos el Concurador Infernico. Tenemos al despertar al Rasmus también. Bueno, también era carta promo en el Legendary Dragons. Y tenemos la puerta del mundo virtual, el Chuche. Como carta super. Bueno, le está saliendo bastante de los Virtual World. Yo sé de alguien que le va a interesar. Pero bueno, no está mal. Regreso del Avatar doble, de los Dual Avatar. En carta común. Banquete de Millones. Esta carta además salía en común y me estuvieron comentando. Es una carta muy interesante. Destierras cualquier cantidad de cartas del deck extra boca abajo. Y destierras la misma cantidad de cartas boca abajo al azar en el deck extra del adversario. Boca arriba. Entonces está bastante bien. Solo está en face. Además puedes activar un Banquete de Millones por turno. No está mal. Es una carta con un control bastante interesante. Y por último, Mente Irrompible de Asalto. Junto con el pacto Avatar doble. Que la verdad tiene un diseño también muy chulo. Los Dual Avatar me mola muchísimo el diseño que tiene. Vamos con otro sobre. Tenemos el Broker Mágico. Nuevo Broker, perdón. Nueva carta. De estas, bueno, las típicas que salen para preview. Tenemos de nuevo el Tribbrigada del Nerval. UA, Manager en Juego. Este no nos había salido hasta ahora. Los UA están saliendo prácticamente todos en común. Lo cual, pues bueno, está bien. Porque en tema de precio abarata bastante la vida. Además, muchos de los antiguos UA eran en común. Tenemos al CFC del mundo virtual GG. Y tenemos a Rosy del mundo virtual Laolao. Este, la verdad, tiene un diseño chulísimo. Otro de los Tuner. Bueno, pues está saliéndonos prácticamente todo el mundo virtual. Así que, pues, ni tan mal. Tenemos de nuevo la expresión de Mutantes en carta común. La carta de equipo. La expansión de Mutantes también en carta común. La fusión de Mutantes también en carta común. Nos han salido todas las cartas de Mutantes. Esta carta de fusión es muy interesante. Y la importación X y Z. Bueno, nos ha salido mucha de Mutantes en este sobre. Vamos a ver qué tal el siguiente. Todavía nos ha salido carta Secret. Lo cual está bien. Así tenemos más opciones de que nos pueda salir el Zeus. O de que nos pueda salir... Bueno, no he recordado todas las cartas que salen en Secret en la expansión. Sé que el Mutante de fusión grande sale en Secret. Y eso es lo importante. Tenemos al Cascaron del mundo virtual Jaja. Tenemos al Kirin del mundo virtual Lili. Tenemos la Transversora Geonator también, que nos ha salido antes. El Rasenryu de nuevo. Y tenemos primera carta Secret al alfa maestro de bestias. Esta carta está muy bien. La estuve viendo cuando hicieron el adelanto. Y la verdad es que es una carta bastante interesante. Tiene mucha utilidad en muchos mazos de bestia y tal. Entonces puede ser bastante interesante. Bueno, como primera carta Secret, la vamos a dejar por aquí. Creo que ahí la tenéis en cámara. Sí, vamos a dejarla por ahí. Y así la podéis ver mejor. Tenemos después a Mahama del dragón Ada. Que tiene un diseño bastante guapo, la verdad. Este no sabía que salía en esta expansión. Carga a un mundo oscuro. Nueva carta que han sacado los Dark World. Un soporte bastante interesante, además. Y UA, hombre del partido, junto con Jack en la mano. Muy apropiada ahora que se nos viene Halloween. Vamos con el siguiente sobre. Bravo Pingüino. Creo que es el tercero ya que sacamos. El UA Manager en juego. Tenemos el Inezuma Hanabi. También carta nueva. Llanto Mutante. Nueva carta de los Mutantes. Bastante interesante. La carta Trampa. Y tenemos al Capitán Oliver Infernoble Caballero. El nuevo Infernoble Knight que nos han sacado. En carta Super. Por último, cartas comunes. Revuelta Tribrigada. Juramento Tribrigada. Mascuta Sueldo Novata. Que es la carta nueva que nos han sacado. Y Panda Golpeante. Venga, que nos quedan tres sobre solo de esta columna. Vamos a ver qué tal. Abrimos el siguiente. Voy a dejarlo por ahí. Tenemos al... El Seasi del Mundo Virtual Gigi. Que nos ha salido ya bastantes. El Swing de Cupido. Gato Salvaje Inferno. También de los Infernity. Carta nueva que nos ha salido. A ver si me enfocaré la cámara bien. Mejor. Tenemos a Tribrigada. El Rugal de Plata. Que nos salió antes también. Y tenemos el Hyperestadio UA. Como carta Super. El campo nuevo de los UA. Que no está nada mal, la verdad. Tiene además un diseño bastante chulo. Muy acorde con el arquetipo. Regreso al Avatar Doble. Supresión Infernica. También de los Infernity. El Enfrentamiento de Mutantes. Nueva carta también de Mutantes. Estas de las otras dos trampas que nos trajeron en... Que no me mandó Konami para hacer el... La Premiere. Pero la verdad es que está bastante guay. Es mucho mejor la otra. Pero esta está bastante bien también. Y luego tenemos por último la lectura arcana. Venga, penúltimo sobre de la primera tanda. Nos queda luego la otra tanda de... O sea, el otro lado de la caja, básicamente. Tenemos al Cascarón del Mundo Virtual Jaja. Tenemos la Maldad Vencedora del Avatar Doble. El UA Manager en juego. El Ciezi del Mundo Virtual GG. Y tenemos a la de Asalto como carta Ultra. Esta es de la Rai Raptor. Me parece además también que se puede jugar con los Phantom Knights. Que es un poco como va la nueva temática. Bueno, no está mal. Sale en carta Ultra. Pues bueno, la verdad es que no es de las que más me interesen a mí. Pero está guay. La verdad es que es una carta bastante buena. Tenemos la Importación X-Tid. El Pacto de Avatar Doble. El UA, Hombre del Partido. Juramento Tribrigada como última carta de sobre. Y vamos con el último sobre de la primera tanda que nos trae esta caja de Phantom Rage. De momento ya hemos sacado una de las Secrets. Supongo que la otra nos saldrá en el otro lado de la caja. Tenemos al Procineso del Trampero Táctico. Este no nos había salido hasta ahora. Broker Mágico de nuevo. Asalto Rapaz Águila Ruda de los nuevos Rai Raptor. UA Rematador Líbero. Que sí que nos ha salido. Y tenemos al Puños Avatar Doble. A Gyo Blindado. Bueno, teníamos ya uno de los Fusion. Que era el de la patada. Ahora tenemos al del Puño que es el hermano. Bastante chulos. La verdad. Tienen un diseño muy guapo. Me encantan estos mazos con temáticas así. Entre Japonesa y China y tal. No se me mueran muchísimo. Bueno, ya traje a los... Ancient Warrior. En el anterior canal que los estuvisteis viendo. Pues la verdad es que está bastante guay. Tenemos al Mahama, el Dragón del Hada. Regreso del Avatar Doble. Mascota, sueldo, novata. Y carga a un mundo oscuro como última carta común. Vamos con la segunda tanda de sobres. La vamos a empezar con este sobre. Y vamos a abrir a ver que tal nos sale. Nos queda otro Secret. A ver si nos sale el Zeus. O el Mutante. Tenemos Broker Mágico. Que nos ha salido ya. El Llanto Mutante. Bastante guay. El Gato Salvaje Inferno. Que también nos ha salido ya. Bueno, hasta... Acabo de ver la carta que es. El U.A. Remataos Libero. Y la Sintesis Mutante. Que nos sale en Super. Lo cual está bastante guay. Bueno, es una de las cartas de fusión. No es el fusión que estábamos buscando. A ver que lo podéis ver mejor. La verdad es que se ve bastante mal. Porque es bastante oscuro el diseño de la carta. En Super. Pero bueno. Bastante chula. La verdad. Una carta bastante interesante. Tenemos la explosión de Mutantes en común. Tenemos el Jack en la mano. La fusión de Mutantes. Y el panda golpeante. Vamos con el siguiente sobre. Sale el fusión de los avatars duales. Me parece que sale el Ultra. El fusión Tocho. El más grande. Bueno, tenemos... A ver. Ahí. Al Seacy del mundo virtual GG. De nuevo. Tenemos al Inazumi Hanabi. Tenemos al Gagio Bite. Y como carta... Bueno, perdón. Como carta común. Al abridor de plata. Los Tribbrigades. Y ahora sí. Como carta super. Al Tribbrigade Keras. Bueno. Este no nos había salido hasta ahora. Uno de los Tribbrigades. Creo que los Tribbrigades en tema de rareza... No salen tan raros. O sea, no tienen unas rarezas tan altas. Creo tener entendido. Lo cual está bastante bien. Porque es un arquetipo bastante genérico. Tenemos mascota, sueldo, novata. Como última carta común. Junto con el Mahama. El Jack en la mano. Y la importación es ti. Vamos con el siguiente sobre. Venga. Que todavía tenemos la posibilidad de sacar... Alguna de las Secret Trochas. Ahora que nos salga otro alfa. Lo he visto en algunas cajas. Que repitieron alfa. Igual que yo repetí los... Amigos al Emancipador. Madre mía. Qué desastre de caja. La de Rise of the Willis. Ha habido reto al fin. Tenemos los Caballeros Fantasma de las Grevas Manchadas. Este no nos había salido hasta ahora. Uno de los nuevos Phantom Knights. Kirin del Mundo Virtual Lily. Broker Mágico. Y tenemos al Lobo Gizmec. Este lo estaba buscando muchísimo. Quiero traeros una build de Big Gizmec. Puro Gizmec. Con manos. Muy divertida. Ya la veréis que os la traerá al canal. Y bueno. Nos han sacado en Super el Lobo. Que la verdad lo que más me temía es que le fuese a sacar en Secret o algo por el estilo. Pero está bastante guay. Es muy buena carta. Está bastante bien. Además de diseño es uno de los Gizmec que más me gustan junto con el Kaku. Monstruos Libres. Explosión de Mutantes. La carga del Mundo Oscuro. Y la lectura arcana. Vamos con el siguiente sobre. Vamos a abrirlo por abajo. Pero bueno. Uy, qué malo. A ver. La Puerta del Mundo Virtual Queen Long. Que nos ha salido ya 4 o 5. Ya he perdido la cuenta. Ua Manager en Juego. Tenemos al Prufineso. Dogmatismo. Y tenemos al Senoguitar. Banda de Rock. Bueno. Un monstruo de roca nuevo. Lo cual es interesante. Porque me sirve un mazo. El de Anamacipador. Obviamente. Que puede sacarle bastante provecho. Desconozco que hace defecto. La tendré que leer más tranquilamente. Pero el tema de diseño está bastante neat. Está bastante guay la verdad. Ahí lo tenéis un poquito con la rareza. No se vea muy bien. Pero está bastante chulo. Tenemos el Mascota Sueldo Novata. 1 y 8. Y Jack en la mano. Junto con el Ua. Hombre de Partido. Que han salido ya de esos a patadas. Vamos con el siguiente sobre. A ver qué tal. Tenemos el Asalto Rapaz. El Águila Ruda. Bravo Pingüino. El Tribrigada. El Rugal. El Abridor de Plata. Swing de Cupido. Y tenemos como Carta Ultra. El Laboratorio de Mutantes. Eso está genial. La verdad es una de las mejores cartas que tiene. Sobre todo de las mágicas. Los Mutantes. Bueno flipante. Porque la verdad es que. Sí que me esperaba que iba a salir en Ultra. Como mínimo. Porque la verdad es que me parece una carta muy interesante. Entonces nada mal. Nada mal la verdad. Muy muy contento con esa carta. Fusión de Mutantes. También el GB88. Creo que además salen los otros dos pequeños. Me parece que salen en Ultra. Panda Golpeante. Y Monstruos Libres. Me parece que los otros pequeños salen en Ultra. Los otros dos. No me acuerdo los nombres ahora. Pero como salgan en Ultra. Sí que va a ser un poco complicado sacarlo solo en caja. Pero bueno. Veremos a ver qué tal es de precio. Cascaron del Mundo Virtual. Jaja. El Gato Salvaje Infernicon. El Hinezumi Hanabi. El Shiesti del Mundo Virtual. GG. Bueno. Está salido ya un montonazo. Y tenemos a Hine del Mundo Virtual. Nyan Nyan. Bueno. Nos han salido los dos. Tenemos ya Nyan Nyan. Y tenemos a la otra. Que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Dónde está? La otra que nos ha salido en... La Lulu. Que nos ha salido también en Ultra. Bueno. Nos está saliendo prácticamente todo lo de Virtual World. Que tiene unos diseños la verdad bastante interesantes. O sea. Bastante chulos. Además tiene así una temática. Entre Civerso. Japonés. Raro. No sé. Están guays. Banquete de millones. Importación Steed. La Perialis. Y 1 U8. Vean. Nos quedan ya poquitos sobres. Nos quedan con este 5. Todavía no nos ha salido la carta Secret. A ver qué tal. Tenemos Tribbrigada. El enfrentamiento. Carta continua de los Tribbrigade. El Rasenryu. Tenemos el Brufin Eso. Bueno. Se me hace imposible decir esta carta del tirón. Tenemos la Maldad Vencedora del Avatar Doble. Y tenemos la Ciudad del Mundo Virtual Kaulong. Bueno. Esta es la carta mágica poderosa. Podríamos decir. La verdad es que está bastante bien. Sale en Super. Lo cual está muy bien. Porque le da una rareza muy baja. El arquetipo y eso está muy guay. Y es además así un diseño un poco japonés. La verdad. Muy chulo. Me extraña que no sea de campo. Por el diseño que tiene. Pero bueno. Está guay. Tenemos a UGB88 de nuevo. Mente Irrompible de Asalto. Expansión de Mutantes. Esta es la carta trampa buena. De los Mutantes. Y revuelta tribrigada. Vamos con el siguiente sobre. Ha habido Reptalfin. Tenemos también al Gagigobyte. Tenemos a los Caballeros Fantasma. Gremas manchadas. Kirin del Mundo Virtual Lily. Y tenemos como carta secret. Bueno. La otra. La carta trampa está nueva que ha salido. El punto de aviso. Es una carta que está decente. Está bien. No está mal la verdad. Es una carta bastante buena. Sí que es cierto que no es la mejor secret del set. Pero está guay. Y bueno. El efecto que tiene es que cuando nuevas monstruos son invocados este turno. Esos monstruos boca arriba no pueden atacar. Y sus efectos son negados. Y además no pueden ser usados como material para una invocación de fusión. Sincronía es cifo enlace. Lo cual está bien. Porque los inhabilita. El problema es que es solo cuando se hace una invocación. Y si es para un solo monstruo o cosas así. Puede ser muy situacional. Es muy interesante contra mazos de péndulo. Eso sí. Es una carta bastante decente para ello. Bueno. La vamos a dejar por aquí. Y tenemos la supresión infernica. UA vestuario. Y el pacto del avatar doble junto con el monstruos libres. Bueno. Pues nos ha salido ya la secret. No nos ha salido un Zeus. Pero bueno. No está mal. Tenemos llanto mutante. Como carta común. Tenemos el conjurador infernico. Dogmatismo. La transgresora Geonator. Tenemos a la bestia del mundo virtual. Yu Yu. Que esto no nos había salido hasta ahora. Monstruo de sincronía. Bastante bueno. La verdad. No está mal. Banquete de millones. El Mahama Dragonada. Lectura arcana. Y la Perialis. Vamos. Nos quedan tres sobres ya. Bueno. La secret no nos va a salir ninguna más. Pero podemos sacar todavía alguna ultra interesante. Tenemos al Hinozumi Hanabi. Vencedora del avatar dual. Avatar doble. Normalmente. Pero bueno. Rasenryu. Gato salvaje infernico. Y tenemos la puerta del mundo virtual. Chuche de nuevo. Que nos había salido antes. La carta trampa continua. Jack en la mano. Enfrentamiento de mutantes. Y mutante GB88. Junto con el pacto de avatar doble. Vamos con el penúltimo sobre. A ver que tal nos sale. Tenemos al Tribbrigada Nerval. Tenemos al Plufineso. Lo he hecho bien a la primera. El Cascarón del mundo virtual Jaja. La Transgresora Geonator. Y tenemos al Mutante M5. Su. El Mutante. Bueno. Además el más importante. El pequeñito. Este es el que nos va a buscar monstruos. Es bastante bueno. Lo dije. Salía en ultra. Lo sabía. Porque además es que. Tenía toda la pinta. Tienen estas cartas. Me estás enfocando. Cámara. Me estás enfocando a las sigletas. Os voy a tener que quitar de aquí. No me estás enfocando a lo que hay que enfocar. Me cago en la leche. Ahí está el poncho. Bueno. Lo he dicho. Es una carta que me esperaba de salirse en ultra. Porque la verdad es muy muy importante. Tenemos el Banquete de Millones. Supresión Inférnica. 1 u 8. Y el UA. Hombre del Partido. Y vamos con el último sobre. A ver que tal nos sale. Creo que ya nos han salido las 4 ultra. Voy a mirar. Sí. Nos han salido los 4 ultra. Así que solo nos puede salir aquí una carta super. Pero bueno. Veremos a ver. Si nos sale algo interesante. De miutantes no hemos visto mucho. Avatar Dual tampoco. Ha salido sobre todo del mundo virtual. Pero bueno. No está mal. Tenemos Águila Ruda. UA. Manager de Juego. Swing de Cupido. Caballeros Fantasma Grevas Manchadas. Y tenemos la Niebla. Muy utante. Bueno. Bastante guay. Los 3 grandes de miutantes. La Niebla. El Bestia y el... El que es un máquina. No me acuerdo ahora como sea algo. Salen en Super. O cual está muy bien. Porque la verdad son monstruos muy interesantes. Y que le dan una rareza medianamente baja. No está mal. Bueno. Pues tenemos la Niebla. Que es quizás el peor de los 3. Pero bastante decente. Porque además es lo que estoy buscando. Expansión de miutantes. Enfrentamiento de miutantes. UA. Vestuario. Y el panda golpeante. Bueno. Cartas secrets que nos han salido. Vamos a hacer simplemente un breve resumen. Tenemos el alfa maestro de bestias. Y el punto de aviso. Son las cartas que nos han salido secret. Bueno. Tienen pinta de ser las que más van a salir. Pero aún así. Bueno. Están bien. Sobre todo este está muy bien. Vamos a dejarlo por... A ver. Que lo podéis medianamente ver. Por ahí. Vale. Vamos a ver. Porque de mundo virtual. Es de lo que más nos ha salido. Bueno. Vamos a ver primero los mutantes. Que es lo que más molan. O sea. A mí es lo que más me gusta de la expansión. Tenemos la Niebla. El mutante. Tenemos al mutante M05. Muy buena carta. También nos ha salido el laboratorio. Muy importante. Carta indispensable. Para además hacer todo el combo. Y la síntesis. Vosotros os vais a subir para allá. La síntesis. Monstruo de fusión. No nos ha salido el fusión tocho. Pero este tampoco está nada mal. Es que es cierto que este se ve quizás un poco oscuro. Por la rareza. Pero bueno. Estaba bastante guay. Y creo que ya está. De mi antes nos han salido estos. Que no están nada mal. Vamos a ponerlos. Vamos a poner así. Estos. Mejor. Que me gusta más el M05. Por aquí arriba. Luego. De los avatar dual. Voy a ir de más a menos. Bueno. Cartas sueltas. Nos ha salido el seno guitar. Banda de rock. Que sale nuevo. Además tiene. En inglés tiene más gracia el nombre de esta carta. Porque juega con lo de rock. De roca. Y rock. Del estilo de música. Pero bueno. Está guay. El nuevo Gizmec. Muy chulo. La verdad. Una carta que estaba esperando. Y. Cartas así sueltas. Bueno. A ver. Son de arquetipos. Pero nos han venido sueltas. Tenemos el Archidemonio Infernico. Que es el soporte para Infernity. Tenemos al Prankids. Al Mia Miau. Tenemos también. Que nos ha salido. Para que veáis un poquito. El Capitán Oliver. Para los Infernobles. Y el Estadio UA. Que es un poquito. Lo que nos ha salido. De cartas. Que son soporte para arquetipos. Pero son sueltos. Realmente no tienen. Mucho conjunto. En lo que son el tema de supers y demás. Esto lo vamos a dejar. Por aquí. Son todas supers además. O sea que el tema de rareza está muy bien. Y luego de asalto rapaz. Sí que nos han salido. El ala de asalto. Que es para PK también. Y el. El Aneus Estrangulador. Que no están mal. A mí en lo particular. Prefería que me hubiese salido alguna otra ultra. Pero están bien. Vamos a ponerlos por aquí. No sé. Mismamente. Que se vayan viendo. Y luego sí que de los otros arquetipos. De los Avatar Dual. Tenemos los puños del Avatar. Bueno. Los dos de fusión. Y creo que es lo único. Que nos ha salido de los Avatares Dual. Es un tema de foil. El resto es todo de. Bueno. Y el Tribbrigada Keras. El resto. Todo de los Mundo Virtual. Y además nos ha salido prácticamente. Una de cada. Que las vamos a ver aquí. Tenemos. A la Ultra. Que es la más importante. Lulu. Que es el tuner. Junto con Nyan Nyan. Que es el segundo más importante. Luego nos ha salido también. El otro tuner. El Lao Lao. Tiene unos nombres muy graciosos. La verdad. Vamos a dejar por ahí hueco. Y luego también. La Sincronía. Bastante importante. Junto con la Carta Mágica. Que es también muy buena carta. Y luego las dos cartas Trampa. Que nos han salido repetidas. Y bueno. Esto sería un poquito. Los ratios. Para que veáis un poquito. De la expansión esta. De Phantom Rage. Que la verdad. Pues. A mí en lo particular. Le tengo muchas ganas a esta expansión. Voy a echar segura. Como ya os digo. Voy a poner estas dos. Porque son los que más me molan. Como ya os digo. Vamos a tener un especial unboxing. Que voy a hacer. Con Hoshihaki. De esta expansión. Vamos a pillar varias cajas. Y la verdad. Es que como expansión. Me parece que trae un contenido muy interesante. Veremos a ver que tal. Porque sí que es cierto. Que tiene mucho contenido nuevo. Los nuevos arquetipos. El soporte. Porque el soporte trae para mogollón de arquetipos. Y bueno. La verdad es que el tema de arquetipos no está nada malo. Tenemos los Trio Brigada. Que están muy bien. Ya que se pueden mezclar con muchas cosas. Los militantes que tienen. Esas tienen pintaza. Yo por lo que he estado ya testeando y tal. Están muy chulos. Tenemos lo de los mundo virtual. Los Avatar Dual. Que son quizás algo más. O sea. Son buenos. Tienen mucha capacidad de combo y demás. Pero sí que es cierto que a lo mejor en tema competitivo. Son algo más débiles. Pero ahora sí están muy chulos. Y bueno. Luego todo el soporte APK. A Phantom Knights y Array Raptor. Que bueno. Está muy bien. Y nada chicos. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo. Dar a like. Suscribiros al canal. Si no estáis suscritos. Compartidlo. Recordad que abajo en la descripción. Tendréis el enlace a los nuevos premium. Por si queréis apoyar el canal económicamente. Recordad también apoyarnos en nuestros redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. 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 ¡Gracias!